De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que va 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 So here we go, we're underway here One back Here's the opportunity, here's the chance And that's the first goal of the game And that's the first goal of the game, it's 1-0 The fourth goal of the game, it's a good position, it's a chance The players are picked up perfectly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cleared por un corner! ¡No da, poderoso header! ¡That es muy bueno read! ¡Y es muy bueno intercepción! ¡Innidia, gol! ¡Y aquí está el shot! ¡Es un gran problema! ¡No veo por la vida! ¡Y está jugando! ¡Mucho son los detalles! ¡Los detalles con los detalles! ¡Los ganan, gol! ¡Los ganan, gol! ¡Vamos a ver! ¡Los ganan! ¡ round, gol! ¡Cotongo! ¡Innidia, gol! ¡Nadie, gol! Romelu Lukaku A headsets Pero están defendiendo por sus vidas aquí Bueno, eso es una excelente aceleración Él rose a la ocasión Y salvó el día Eden Hazard Un momento Un momento Un golpe ahora They're going to freshen it up Both teams here With changes from the bench La posición de play Was really good With Alex Great opportunity That is a fantastic goal The margin is down to just one now It's going to be some finish this Because they are the team on the up And I fancy them to go on and get another Well, I don't know if the side in the lead Has just relaxed a little bit But they've given them a squeak of a chance To get back into this match But it will still take a big effort Hit and the shot's off Plenty of power in the shot Plenty of strength from the goalkeeper Well, they're a goal up Now they've got a corner hit And they've got revenge One look left But that's a foul And it will be a free kick ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!